Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Uray Margotti Rodríguez, cirujano capilar y el día de hoy en este vídeo te voy a hablar sobre las ventajas del rapado de pelo antes de tu cirugía capilar. Básicamente el rapado de pelo sigue siendo una pregunta muy frecuente en las valoraciones antes de tu cirugía capilar y surge siempre esa angustia de no querer lucir de manera rapada cuando no se está acostumbrado a estar así. Yo te voy a dar cuatro ventajas de el rapado capilar antes de tu cirugía. La última ventaja no te la pierdas. Uno, el rapado de pelo nos permite hacer una implantación muchísimo más precisa evitando que pelos largos por ejemplo que dejemos alrededor obstaculicen el proceso de implantación. Ventaja 2, rapando el pelo podemos aprovechar al máximo la zona donante haciendo un rapado uniforme de toda la cabeza. Ventaja 3, el rapado de pelo favorece enormemente los cuidados posoperatorios, hacen que tus cuidados posoperatorios sean mucho más sencillos, tengan una higiene muchísimo mayor y facilite enormemente el control tanto de la zona receptora como de la zona donante en el posoperatorio. La ventaja número 4 es que el tiempo de tu cirugía se va a cortar enormemente. Al nosotros realizar un rapado de toda la cabeza básicamente lo que hacemos es optimizar el tiempo quirúrgico, hacer que la cirugía sea mucho más rápida y efectivizamos nuestra técnica quirúrgica. Evitamos como dije anteriormente que los obstáculos se metan en el camino y garantizamos que nuestra técnica sea muchísimo más limpia y por ende tendremos entonces un mejor resultado posoperatorio. Solo en algunos casos muy contados no es necesario hacer el rapado de toda la cabeza pero en este caso vas a recibir la recomendación de tu cirujano capilar y el caso debe tratarse de forma individual. Por ejemplo si es una cirugía muy pequeña, verdad, para hacer un trasplante capilar por ejemplo de una cicatriz no es necesario hacer el rapado de toda la cabeza. En líneas generales yo te recomiendo que sigas siempre las indicaciones de tu cirujano capilar porque al final él es quien te va a recomendar cuál es la mejor técnica que vamos a realizar para que tu resultado sea guau. Si te gustó este vídeo no olvides de compartirlo, darle likes, activar la campanita y dejarnos algunas dudas si tienes aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias.